Yo debo decir, es mi criterio y por eso lo digo, que al gobierno del presidente Luisa Binadera solo le falta emitir una nota diplomática de la Cancillería rompiendo relaciones diplomáticas con China, porque ni siquiera las apariencias han guardado el entreguismo a los Estados Unidos, la indignidad con que han tratado ese tema, el asunto de las relaciones diplomáticas con China. Parece que el gobierno ha perdido el sentido de la realidad de lo que significa China a nivel mundial, de la principal economía del mundo y han hecho de todo sencillamente para decir que China no puede invertir ni en telecomunicaciones, ni en puertos, ni en aeropuertos, etcétera, etcétera. Nos parece que uno puede ser vasallo, una persona puede ser vasallo, pero yo creo que la República Dominicana como país no debe ser vasallo de los Estados Unidos y que a nivel mundial la geopolítica indica que nosotros debemos tener relaciones diplomáticas con cualquier país del mundo, pero en las mismas condiciones. Vamos a ver el siguiente reporte. El primero de mayo del 2018 la República Dominicana rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y las restableció con la República Popular China. No fue hasta noviembre de ese mismo año cuando el entonces presidente dominicano Danilo Medina realizó una visita oficial a ese país asiático. Allí fue recibido con honores por parte del presidente Xi Jinping y desde ese momento se firmaron 18 acuerdos que abarcan cooperación en materia financiera, comercial, migratoria, agrícola, educativa, turística, aeronavegación, entre otras. Entre los acuerdos firmados están iniciativa de la ruta marítima de la seda, fomento del comercio internacional, fortalecimiento de la cooperación de los sectores de infraestructura, cooperación en zonas de cooperación económica y comercial, desarrollo de recursos humanos o plan educativo, agricultura en el área de las medidas sanitarias y fisiosanitarias, cooperación agrícola, requerimientos fitosanitarios o para la exportación de hojas de tabaco, para cigarros, entre otros. Pero a partir del momento en que se produjeron las relaciones diplomáticas, aquí se produjo una expansión del comercio con China, al punto de que el año pasado la República Dominicana multiplicó por 160% sus exportaciones a China. Sin embargo, a la llegada del nuevo gobierno del partido revolucionario moderno encabezado por el presidente Luis Abinader, en agosto del presente año, de inmediato estableció que las relaciones internacionales debían ser con Estados Unidos, por su condición de principal socio comercial y ser el hogar de casi dos millones de dominicanos. Se asumió que las relaciones previamente establecidas con la República Popular China iban a verse deterioradas, algo que según algunos sectores indican, era algo que venía de verse. Lo que la postura del gobierno dominicano, del presidente Abinader, no es propia de un presidente ni de un mandatario de una república. Es propia de un gobernador de colonia. El tema comenzó con la entrevista con Pompeo y con Trump. Nosotros como dominicanos, lo que estamos muy preocupados, estamos viendo inclusive un gobierno entreguista en donde no ha querido escuchar a la minoría, si se quiere. Yo diría que con la forma en que el gobierno de Luis Abinader está manejando esta situación, lo que le está cerrando la puerta a la República Dominicana, a la posibilidad de que empresas chinas inviertan en la República Dominicana y también la posibilidad de que a través de instituciones financieras de China se puedan conseguir financiamientos para proyectos de desarrollo en la República Dominicana, que este país lo necesita. Otros acuerdos firmados fueron la facilitación de viajes en grupos de turistas chinos a la República Dominicana, formación diplomática y consular, servicios de transporte aéreo civil, cooperación deportiva, cooperación económica, comercial e inversión, exoneración mutua de visas para portadores de pasaportes diplomáticos o pasaportes oficiales, pasaportes de servicios y pasaportes de asuntos públicos, mecanismo de cooperación entre el banco de exportaciones e importaciones, cooperación cultural y cooperación estratégica. Entonces pienso que los Estados Unidos podrían hacer acuerdos en áreas específicas en donde necesariamente no tengan que tocar los intereses ya, por qué no, rubricados. China se ha convertido en la gran potencia económica del mundo, la gran fábrica del mundo. En segundo lugar, yo creo que a la hora de evaluar el tema con China, no se puede perder de vista que China hoy es el segundo socio comercial de la República Dominicana. El día de la toma de posesión en el discurso ante la nación, el presidente Luis Abinader no mencionó el gigante asiático, pese a la presencia del embajador chino en la Asamblea Nacional. Según el izquierdista Narciso Isacón de la situación siguió agravándose más cuando a finales del pasado mes de octubre este anunciara que China no podía invertir en ninguna de las áreas estratégicas del país como las telecomunicaciones, puertos o aeropuertos. Pero a Estados Unidos le metió presión y Danilo se frenó. A este no hubo ni que meterle presión, a este se arrodilló. Abinader se arrodilló desde el primer momento. Porque Abinader sube a la presidencia contando con la tutela, con el padrinero del Trump, de Pompeo, de toda esa gente. Aquí lo que hay es identificar las áreas estratégicas con las que queremos conservar esta relación con Estados Unidos y áreas estratégicas en las cuales, por algunas razones de carácter de seguridad, no podemos hacerlo con la República Popular China. Y es que por dos ocasiones el gobierno dominicano ha pospuesto el convenio de cooperación económico y técnico con China. La primera estaba pautada para el 27 de octubre. La segunda ocasión sería el 10 de noviembre y tras un comunicado fue pospuesta. Es que es lo primero que se va a ver la República Dominicana como un país irresponsable, cuando realmente no lo somos. Esta semana el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Kate Crash, visitó el Palacio Nacional. Allí se reunieron con el presidente Luis Abinader, donde el país se unió a la red limpia de tecnología 5G. A lo que de inmediato la embajada china en el país emitió un comunicado respondiéndole sobre el ataque por parte de Crash contra el Partido Comunista de China, mencionando a Taiwán como un estado. Pregonó la llamada red limpia y lanzó una campaña sucia contra la seguridad de la tecnología informática de China. Porque es que ha venido el subsecretario a dar las órdenes tajantes. Y inmediatamente el gobierno anuncia que acaba de hacer un acuerdo para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad nacional de la República Dominicana frente a cualquier factor que la afecte en las relaciones con China. Es decir, resulta que Estados Unidos, que tiene aplastada la soberanía del país, no es el que está afectando la soberanía. Recientemente en un ranking de las marcas de los teléfonos celulares más vendidos en el mundo, dos de ellos son de fabricación china. Ellos son Huawei, quedando en el segundo lugar, solo superado por la marca Samsung. Tras los acuerdos firmados luego de la visita del entonces presidente Danilo Medina a China, varios empresarios que les acompañaron en el viaje, entre ellos Juan Bicini, Héctor José Rizic, Pedro Brache, Mícalo Bermúdez, Francisco Ramírez, Carlos José Martí, Félix García, Manuel Estrella, Luis Emilio Bolutini, Luis Rolando González Bunter, Fernando Fernández.